Venga a la verga, visión final Que traen cañones Así son cañones Vale Uhhh Chido Soy el final de la pesadilla Ahí están los enemigos Vale, ahí está con el que tengo que Hostia Vale Tengo que asegurarme Suéltame, 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 suélt ¡Nos! ¡Oh! ¡Nooo! Morí Morir ni siquiera le hice un toque Para hacer las 27 vidas, tal cual Tú lo dijiste, pero... ¡Oh! ¡Oh! Pero esa hueá me hace mierda No Vale Dos Tres ¡Métete la puta lengua en la boca ya! Vale, me falta solo uno Venga, trae mierda Oh, fuck Vale, 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 vale ¿Qué están esperando? ¡Disparen basuras! ¡Disparen! ¡Así me gusta! Uy, lo guanchotearon, hueón Espérenme, no está uno No ¿Sí? ¡Me está chupando! Uy, lo hicieron mierda Vale, este es el verde del Final Boss ¡Holi! ¡Ay! ¡Uy! Ok Ok No salirse del medio Y aquí le pego Me morí Dime que empiezo desde aquí y no desde atrás Bien A los ojos, ¿no? Tiene pinta de que tiene que ser a los ojos No No Nada, las piedras no No O... Así Vale, así Vale Vale Ahí le salió Ok Ahí le salió uno ¡Ahhh! Mmm No No es bueno comerme daño así, boludo No es bueno comerme daño así, boludo ¡Ay! Aguantá, 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 aguantá La puta La puta que lo parió La puta que lo parió, la puta que lo parió La puta que lo parió No, boludo ¡Aaaaaaah! ¿Qué? Me cago en todo Literalmente tengo que pillar los bichos en el aire, guau Porque si no... La puta diagonal, me caga Increíble No le di No le di Toma Le di ¡Ay! Y me quedé siempre a un toque ¡Aaaaaaah! 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 Por lo que creo que cambió por fuera ¡Ah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Puta huevón! ¡Me mató con su poder gay! ¡Fonda homosexual, huevón! ¡Qué chucha! ¡Puta huevón! ¡Uno! ¡Dos! que me caigo muy pronto muy pronto Cuidado con la onda gay Hostia Siento que te vuelves gay 1,2,3 No, la falle No El tercero No 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 Valle Otra vez falle Onda gay Onda gay Ahora si Onda gay Onda gay Onda gay Onda gay Bien Bien Listo Y ahora que Otra vez para adentro No, cristal de pesadilla, listo ¿Se va a sacrificar? Ah, espérate ¿El Final Smash del Crusade? ¿Será? Bien Para 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 Si Hacemos lo chicos Espero Ay la weona es cierto No hizo nada En todo el juego Ya ni siquiera era salvar A ella weona Era parar la weona Rescatarla fue un extra ¿Qué harán? 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 ¡Au! No No vuelvo a ser una pelota Eres feo como Teletubbie ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¡Qué harán! ¡Suscríbete al canal! 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 al psicólogo creo que no me va a dar tiempo para jugar unas partidas del phasmo hoy día disculpen que bonito sale el nombre de usuario que bonito para tu phantom idol que bonito sale el nombre de usuario